A veces no sé, qué es esta vida que hago aquí Cuál es la misión, si somos solo un resplandor Y sentir que pasa el tiempo, no hay luz Si no me encuentro, ni en una mirada me encuentro Mis días ya sin argumentos, sin nada que descubrir Desordenada, maldita está mi alma, sola y desordenada Me pierdo por las noches, por lugares de alarma Camino preguntando por mi porvenir Sola y desordenada, maldita está mi alma, sola y desordenada Esquivo los demonios, pero a veces me atrapan Volviendo al laberinto donde sé salir Hoy me ha confesado Llorando entre copas, que él está matando Un poquito a poco, que él no sabe nada Que guarda sus palabras y ya solo pide amor Un poquito de amor Sabe que le engaña, que él se va con otras Vierte la esperanza de vivir enamorada Él cuando la mira, a ella se le olvida Lo mal de su querer, hay de ese querer Porque la única pena que tiene es que nunca la ha querido Porque la única pena que tiene es que ya se muere por su niño Sabe que le engaña, pero vive tan ciega y tan enamorada Y no sé cómo lo aguantar, no sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da Que queda la de ella Sabe que le engaña, pero vive tan ciega y tan enamorada Y no sé cómo lo aguantar, no sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da Que queda la de ella Las hojas rotas, no pueden ir muy lejos Se arrastran solas, llevadas por el viento En tu memoria, escribí de los restos De mi alma rota, de esta alma rota Este es el agua, para sanar mi vida Hoy eres la lluvia, que estés en cada herida No tengo nada, a cambio de que vuelvas Solo las ganas Quizá no fui capaz de hacerte reír De la felicidad, soy una feliz Pero lo intento ¿Cuánto lo intento? Quizá no fui perfecto como esperaba Pero entre atardecerlo nadie me gana Siempre lo intento ¿Cuánto lo intento? Si un día vuelves Si un día vuelves Con ganas de rendirte De amar buscando Alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves Porque lo que buscabas No lo encontraste Y nadie te lo da Yo estoy aquí Sigo aquí Las mariposas Las mariposas No viven mucho tiempo Son tan hermosas Pero entre sus recuerdos Vienen presentes Que no nacieron bellas Que sin sus alas Quizá no soy perfecto como esperaba Pero entre atardecerlo nadie me gana Siempre lo intento ¿Cuánto lo intento? Quizá no soy perfecto como esperaba Pero entre atardecerlo nadie me gana Siempre lo intento ¿Cuánto lo intento? Si un día vuelves Con ganas de rendirte De amar buscando Alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves Porque lo que buscabas No lo encontraste Y nadie te lo da Yo estoy aquí Sigo aquí No pienses que me equivoqué Tú me hiciste estar mejor Aprendí que este dolor Era parte de crecer Me enseñó la oscuridad Ver la luz y ver el sol ¡Ti, ti, 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 ting, jay! ¡Móngase Corbalán! ¡Qué bonitos son los ojos con los que tú me mirás! Porque solo tu mirada me da dirección Que bonitas son las manos con las que me acaricias Porque solo tu cuerpo despierta mi pasión Y no lo puedes negar, te llevaré conmigo un día más Para que me enseñes a volar junto a vos Me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas, tan celosas Me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas, tan celosas Y que, y que, y que locura No fui yo, quien abusó de la confianza y engañó Te vendió al corazón por el placer Porque lloras y eso fue lo que quisiste Tolerar, pero con la frente en alto partiré Porque yo te supe amar y te fui fiel Cuando se ama de verdad no se lastima Ya no habrá segunda parte Ya no habrá segunda parte, estás fuera de mi vida Y ojalá que llores tanto hasta ahogarte en tu herida Me espera algo mejor, sin ti lo tengo caro Me guardo el corazón para quien lo merezca Espreme tu conciencia, te deje tranquila Mejor si tu perdón no cabe en mi maleta Me espera algo mejor, lejos de tu egoísmo Haré mi corazón borrón y cuenta nueva Si un día te hago falta, busca en tu memoria Y pregúntate Si estar con él valió la pena Me espera algo mejor, lejos de tu egoísmo Uno, dos, tres, a bailar A bailar A bailar Me encontraste a amarte Y junto a acariciarte y ponerte a dormir Desescalúquiate Y te deprime de hacerte un sonreír Daría cualquier cosa Tanto hermosa por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Deja de quererte, entrégate a mí No te pasaré Contigo yo quiero envejecer Quiero un alto beso Venir contigo un poco Para tantos secretos Y tantos momentos Abrázate Espérate Mi mente y paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idioma que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el mal y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz que un otro lado Aquí piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítete que tú soy mejor Que no le despieres con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré que soy el mambo 1, 2, 3, 4 Amor Me gusta tu risa de niña inocente Me encanta tu boca, tus labios me pierden Me gusta la manera que tú tienes de quererme Me gusta que digas que por mí te mueres Que lo pasas mal cuando no me tienes Que cuentas los minutos que te quedan para verme Y eres así como te imaginé La mujer de mis sueños por suerte te encontré Hoy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé La mujer de mis sueños por suerte te encontré Hoy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Me duele que llores si te encuentras triste Intento animarte pa' ver si te ríes La mejor medicina para curar tus cicatrices Y suelo mirar contigo la luna Ver como la luz realza tu hermosura No existirá en la tierra Y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé La mujer de mis sueños por suerte te encontré Hoy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicarse todo el amor Se preguntó a sí misma cuál habrá sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Ball con quien metió el dedo en la llana Y como le faltaba el sueño Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y un lado de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlo Dos extraños bailando bajo la luna Se convierte en el amante sal con paz Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Palmas arriba 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 Anoche fui a la plazoleta Donde te solía sentar Para hablarte cara a cara Y contarte la verdad Ay que me muero Ay que no puedo Estar sin ti Anoche fui a la plazoleta Donde te solía sentar Pero vi que ya no estabas Te marchaste del lugar Ay ya no puedo Vivir con esto Nunca más Y ya no sé Qué hacer Nomás que pienso en ella Ya no sé qué hacer La busco en las estrellas Ya no sé qué hacer Y pregunto por ella Y yo no sé Por qué Se fue aquella noche Sin decirme nada Si eran sus ojos Los que me alumbraban Si eran sus manos Las que me guiaban Olvidar Ahí va Ahí va Para la catamarca No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí No puedo sonreír Tratándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor Es terminado así Dí, 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 dí Y de nuevo en ese cuarto Se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas Y al placer Amarillo llena el destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Dejo mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarle de mi vida No puedo Nunca he podido alejarme De ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí Pero debo ponerme fin A este amor Que ha fracasado Porque estoy Enamorado Y contigo He de morir ¡Oh! Como deriva mi mujer Que ya no la quiero más Que otra copa, su lugar, que sin ti vivir no puedo Como le digo, que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más Que otra copa, su lugar, que sin ti vivir no puedo DJ, papi, a su lugar, que ya no la quiero más Oigan señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción Donde nació mi canto, chispa, fuera de piano, bajo y acordeón Así tocaba de olor, ritmo de cuarentena fue El pibe de rojo por los pueblos rolan y el cuarteto de oro Le dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad, de la alegría y el cantón Le dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, he visto el negro y el acorde Y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas, enferme de la vida, manuelas sin pan Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, enferme de la vida, manuelas sin pan Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento El acento, no llevo una marca de cristal DJ, mamias de Córdoba Ella sufre por un amor, un amor no correspondido Un amor que tiene, ya mucho tiempo sin ser, no sería Vive muy enamorada, de aquel señor que la hizo mujer Con tan solo quince años, recién cumplido, faltaba crecer Se miraba al espejo y me paro un cambio, su primera vez Sin notar que iba creciendo, aquel retoñó adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo, esta semana saca Fue corriendo hasta el colegio y no esperaba ansiosa Y voló, 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 se borró, se borró, se borró, porque pájaro que come vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló, se borró, se borró, se borró, y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Zunday, sonido profesional El sonido de Matías Corbalán